Tres cosas hay en la vida Dinero y amor El que tenga esas tres cosas Que le dé gracias a Dios El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita Que no la tire, que no la tire Hay que guardar, eso conviene Porque el que guarda siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita Que no la tire, que no la tire Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor El que tenga esas tres cosas Que le dé gracias a Dios Hay que guardar, eso conviene Porque el que guarda siempre tiene El que tenga un amor Que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita Que no la tire, que no la tire Salud, dinero y amor Salud, dinero y amor 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 CC por Antarctica Films Argentina